Las colaboraciones en Fortnite han estado a tope, y pronto no solo nos espera una nueva colaboración con Rocket League, sino recompensas gratis para todos los jugadores. Cuenta la leyenda, que si no te suscribes en este momento y dejas tu like, nunca más volverás a ganar una partida en Fortnite Battle Royale. Así es, a partir del día 25 de marzo hasta el día 9 de abril, comenzará un nuevo evento en Fortnite y Rocket League llamado Lama Rama. Durante este evento podrás conseguir regalos totalmente gratis en ambos videojuegos. Claro que como ya es costumbre, será por medio de desafíos bastante sencillos, y no necesitarás ser un jugador tryhard para desbloquearlos. De hecho, si quieres completar todos los desafíos fácil y rápido, entonces suscríbete en este momento y activa las notificaciones para que no te pierdas de la guía de desafíos que subiré a este canal. También no olvides usar el código de creador ANDYMAUSE en Fortnite y Rocket League si deseas apoyar el canal. También cabe aclarar que el videojuego Rocket League es totalmente gratis y está disponible en todas las plataformas. Así que, ¿qué esperas? Comienza a descargarlo para que no te pierdas de los regalos gratis que, repito, estarán disponibles a partir del día 25 de marzo hasta el día 9 de abril. Eso ha sido todo por el video de hoy, así que sin nada más que decir, me despido. Yo soy ANDYMAUSE y nos vemos en un próximo y nuevo video. Chao.